Hola, mi nombre es Jonathan Posada y soy estudiante del pregrado de física de la Universidad de Antioquia. Seguramente alguna vez todos nos hemos fijado en las plumas de los pájaros, llamativas por los cientos de colores, formas y tamaños que pueden existir, pero con una propiedad en común para casi todas, y es que microscópicamente comparten la misma estructura. Ramificaciones desde un raqui central en barbas que a su vez se ramifican en bárbulas y que forman una superficie periódica y aproximadamente homogénea con un espaciamiento de alrededor de cientos de micras, ideales para el estudio de la difracción de la luz por transmisión, tal como se realizó en esta investigación, donde se utilizaron plumas como rejillas de difracción y a partir de la teoría de Fraunhofer y el análisis computacional de Fourier de los patrones de difracción obtenidos, se caracterizaron las plumas teniendo la separación entre barbas y bárbulas y a su vez la estructura periódica de las plumas. Bueno, mi nombre es Natalia Álvarez, soy estudiante al pregreso de astronomía y les voy a hablar de la metodología que se usó para el desarrollo del experimento. Lo primero fue el recoger de forma natural y no invasiva plumas correspondientes a cuatro especies típicas del valle aburrado, el cacique candela, cirirí común, mielero común y el azulejo. Posteriormente se hizo incidir un haz de luz coherente proveniente de un lase rojo sobre las plumas, usando estas como rendijas de difracción y a partir del patrón de difracción que se encontraba reflejado en una pantalla, lo que se hizo fue aplicar el método geométrico o el método de difracción de Fraunhofer y posteriormente se aplicó la transformada inversa de Fourier. Así pudimos determinar la periodicidad de la estructura difractiva. El método geométrico consiste en que, conocida la distancia L entre la pluma y la pantalla, la longitud de onda del láser lambda y la separación H entre el orden central y el primer orden de difracción, la cual se obtuvo mediante un patrón de calibración al fotografiar una escala de referencia en la pantalla, se tiene que, bajo la aproximación de campo lejano, el periodo de la rejilla, o es decir, la separación entre barbas y también entre bárbulas de la pluma, está dada por esta expresión. Por otro lado, el método computacional de Fourier consiste en que, a partir de una fotografía del patrón en el espacio de frecuencias y mediante el algoritmo de la transformada inversa rápida de Fourier, se hace una reconstrucción de la estructura del elemento óptico que generó dicha difracción, es decir, de la estructura de las barbas y bárbulas de las plumas, y donde, a partir del teorema de Shannon-Nyquist y el patrón de calibración, se obtienen sus respectivas separaciones. Para cada una de las especies analizadas, se obtuvieron separaciones entre barbas y bárbulas de alrededor de entre 200 y 250 micrómetros y 25 y 30 micrómetros, respectivamente, resultados que concuerdan con los reportados en la literatura y que se verificaron por ambos métodos, donde la diferencia entre ellos fue de alrededor del 5%, además de que se obtuvo una estructura visiblemente periódica, tanto para las barbas como para las bárbulas de las plumas. Tras el análisis de los datos, fue posible establecer unos intervalos de confianza con una certeza del 90% para la separación de las barbas y las bárbulas. Estos datos concuerdan con los ya reportados en la literatura. Además, a partir de estos datos, construimos unos histogramas en los cuales se puede apreciar la distribución acorde a la T de Student. Se puede concluir, pues, que la separación entre barbas y bárbulas y sus respectivos intervalos de confianza con certeza del 90% dieron de acuerdo a los datos ya reportados en la literatura, independiente de si fueron calculados a través del método geométrico o a través del método computacional, usando la transformada inversa de Fourier. Además, la especie que menor dispersión presentó fue el cacique Candela. Así pues, la distribución de estos datos dieron para una confianza más estrecha.